Estamos recorriendo esta gran obra que se está haciendo junto al Gobierno Nacional de la construcción y hormigonado de lo que significa la Ruta 197 aquí en el Centro Comercial. Es un tramo de 2.000 metros, comprende a los dos puentes, el Puente de Taray y el Puente de Pacheco y todo lo que significa el Centro Comercial de General Pacheco. Se avanza de manera realmente rápida, obviamente que tenemos que hacer trabajos de ordenamiento de tránsito, pero es una obra que una vez que esté terminada va a significar una mayor fluidez del tránsito y sobre todo la puesta en valor de uno de los centros comerciales más importantes que tiene Tigre, como es el Centro Comercial de General Pacheco. El municipio ya tiene desde hace muchos años una política de puesta en valor de los centros comerciales con veredas, con iluminación, con seguridad, con bancos para los centros comerciales y ahora con esta obra importante en materia de tránsito se completa todo el centro comercial y realmente va a significar una mayor prosperidad para el Centro Comercial de General Pacheco.